Música Centrado si sale algo más, pígalo Música 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 Agarraos, eh Música Va persiguiéndolo, va persiguiéndolo Música Música Yo no sé Música Música Téc造on Música Música Roger, Roger, estamos aquí ya que hay gente que haya respondido mira más, es muy difícil gracias tú a nuestrocriptions Sonidos Rosa ¡Oiga! ¡Ustedes de prensa! ¡Oiga! ¡Suscríbete al canal! ¡Oiga!